¿Recordáis el rape Santana? Hoy os explicamos cómo prepararlo. Os dejamos la lista de ingredientes al final del vídeo, en la descripción y en nuestro blog. Para 4 personas necesitamos 8 trozos de rape o 4 colas, 5 patatas, 8 cebollas medianas, aceite de oliva, sal, caldo que prepararemos con la cabeza del rape. También necesitamos aceite de ajo y perejil y mayonesa. Y nos hará falta el huevo, el aceite, perejil y un poco de sal. Y para preparar el caldo necesitamos la cabeza del rape y unas verduras. El pescado os lo pueden preparar y limpiar en la pescadería. Pedid que separen la cabeza y peleen las colas. Empezamos con el caldo. En una olla ponemos la cabeza del rape, el puerro, la cebolla, una zanahoria, unos dientes de ajo y perejil, todo en frío. Cubrimos con agua y calentamos. Cuando arranque el hervor, retiramos la espuma. Hervimos durante 25 minutos y al final de la cocción sazonamos, apagamos el fuego y reservamos. Ahora vamos a por la cebolla, la cortamos a juliana y la añadimos a la cazuela con un poco de aceite, sal y la confitamos lentamente a fuego suave, no debe quedar oscura. La cocción de la cebolla lleva su tiempo, nosotras hemos tardado una hora aproximadamente. Tanto el caldo como la cebolla los podemos preparar con antelación. Vamos a por las patatas, las pelamos y las cortamos a la panadera. Las incorporamos a la cazuela, sazonamos. Añadimos un buen chorro de aceite y continuamos a fuego suave. Mientras se hacen las patatas, preparamos el aceite de ajo y perejil. Picamos un par de ajos en el mortero, añadimos hojas de perejil sin el tallo y una vez bien machado, añadimos un poco de aceite de oliva, mezclamos y reservamos. Vamos controlando las patatas y aproximadamente a mitad de la cocción, añadimos 4 cucharadas de la salsa de ajo y perejil. Cuando las patatas estén hechas, sazonamos y enharinamos ligeramente el rape y lo colocamos encima de las patatas. Lo cocinamos 2 o 3 minutos por cada lado, depende del tamaño de las colas. Y en la cazuela no debe faltar aceite un poco abundante. Seguidamente añadimos un poco de caldo, cubriendo ligeramente la base de la cazuela. Comprobamos el punto de cocción del rape y de las patatas. Es importante que en este punto las patatas estén muy hechas. Apagamos el fuego y reservamos. Hasta aquí lo podemos preparar con antelación. Con la batidora preparamos una mayonesa con 2 dientes de ajo. La preparamos como de costumbre y la reservamos en el frigorífico. Calentamos el horno a 210-220 grados. Damos un golpe de calor a la cazuela. La sacamos del horno y cubrimos el rape con una capa fina de mayonesa. La entramos de nuevo al horno y gratinamos unos minutos, hasta que el rape coja un precioso color dorado. Y lo servimos recién salido del horno. Esta deliciosa receta es el rape Santana del restaurant Saugueda Blanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!